Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se enfrentaron en contra de aquellos que eran escoltas de Ovidio Guzmán, quien fue detenido en Culiacán. Escuche usted por favor esta información. Ayer las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional expusieron el músculo y se impusieron ante la escolta personal de Ovidio Guzmán, el ratón, detenido a las 6.20 de la mañana. Denominados los ninis, los guardias del Hijo del Chapo fueron superados por militares que los estudiaron durante medio año para evitar que se repitiera el culiacanazo de 2019, cuando Ovidio fue capturado y luego liberado. Identificada como la célula más violenta dentro del cártel de Sinaloa, Los Chapitos o Los Menores está integrada por cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes además llevan seis años luchando por mantener el apellido de su padre en el liderazgo de la organización criminal. A la cabeza se encuentra Archibaldo Guzmán Salazar, el chapito, junto con sus hermanos Ovidio, el ratón, Joaquín, el güero y Jesús Alfredo Alfredillo, quienes operan desde Culiacán, mientras que sus escoltas son violentos jóvenes de 20 a 35 años con perfiles de alta peligrosidad. Según la inteligencia militar, los miembros de esta célula fueron los que atacaron a soldados el 30 de septiembre de 2016, cuando custodiaban una ambulancia en la que viajaba un detenido, un atentado que dejó cinco uniformados muertos y diez heridos. Liderados por Néstor Isidro Pérez El Nini, son especialistas en solucionar problemas a tiros. El 17 de octubre de 2019, cuando supieron que Ovidio había sido detenido, comenzaron a tirar de los gatillos. Armados con ametralladoras fijas y ligeras, rifles de precisión, armas automáticas y granadas, convirtieron a Culiacán en un campo de guerra. Coordinaron agresiones contra elementos de seguridad y civiles, bloques en vialidades, incendios de vehículos, secuestros de civiles y la fuga de reos. Los ninis y los chapitos han logrado fortalecerse gracias a la base social con la que cuentan en Choix y Culiacán. Con apoyo de los habitantes, coordinan manifestaciones en instalaciones militares, abren zanjas y colocan parapetos, vigilan a través de halcones, cooptan a autoridades con extorsiones o amenazas y difunden sus actividades a través de las redes sociales. Además, con ese escolta, los herederos del emporio criminal del Chapo se los han ingeniado para defenderse y atacar en la lucha interna del cártel por el poder, mientras coordinan el envío de metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos y Canadá. Los ninis también han protagonizado enfrentamientos con otras facciones al interior del cártel, como los guanos bajo el mando de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo y tío de los Chapitos. Y con los mayos bajo las órdenes de su principal socio, Ismael Elmayo Zambada. Una situación que el mismo ejército analizaba como una debilidad y posible ruptura al interior del cártel y que podría haber sido tomada en cuenta durante el operativo que culminó con la recaptura de Ovidio Guzmán. En manos de autoridades federales, ahora se prepara para enfrentar una solicitud de extradición de Estados Unidos que lo acusa de tráfico de drogas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández.